Hola a todos, esta noche hoy me encuentro con Paparazzi en la gran inauguración de Río. Aquí los esperamos y vamos a ver qué sorpresas nos traen el día de hoy. Bueno, y me encuentro con esta hermosa mujer, Estefanía García, que es una de las dueñas de Río Discoteca. Bueno, cuéntame Estefanía, ¿por qué inauguraron y crearon esta discoteca? Gracias. Inicialmente, esta idea empezó en la ciudad de Neiva. Nosotros empezamos con Río Discoclub en Neiva, pero nosotros somos empresarios ibaguereños realmente, así que Ibagué es nuestra casa, qué mejor que aprovechar. Ibagué tiene un potencial muy bueno en el tema de la rumba, así que decidimos crear Río en Ibagué y felices de estar en casa. Bueno, y cuéntanos, digamos, por qué venir a Río. Bueno, Río los invito de verdad que es un espacio amplio. Tenemos ambiente disco, tenemos ambiente terraza. La idea es que puedan disfrutar de los eventos. Nosotros nos motivamos con el tema de los artistas. Bueno, es una discoteca con muchos efectos, luces, así que es diferente, un ambiente crossover. Así que totalmente invitados a que vengan a conocer Río en Ibagué. Bueno amigos, si les cuento que esta noche está muy entretenida porque me encuentro con estas dos hermosas mujeres que son las bailarinas de Río. Bienvenidas, ¿cómo es tu nombre? Mayra. Mi nombre es Leidy. Bueno, vamos a hacerle un reto a la gente, pero primero que todo, ustedes van a tener que bailar un poquitín. Bueno Leidy, por favor, invita a la gente a Ibagué a que vengan acá arriba. Hola, muy buenas noches para todos. Bueno, la gran invitación es para todos ustedes a que vengan acá a Río, Club Ibagué. Bueno, estamos a Diagonal, al Carnaval del Pollo. Estamos con toda la equitud para todos ustedes. Obviamente con shows, sorpresas y por supuesto está la gran invitación. Por supuesto, Mayra. ¿Y qué opinas? ¿Hacemos el reto? Claro Juana, pero antes tú también lo tienes que hacer. Yo lo tengo que hacer. ¿Y qué hago? Bueno, vamos a invitarlos al reto. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, tenemos un reto para ti. ¿Un qué? Un reto. Ajá, ¿cuál sería? Mira, tienes que cogerle el paso a ellas. ¡Ay no! Dale una. Y esta noche acá en Río me encuentro con la reina nacional de la miel y de la policía. Bienvenida y cuéntanos cómo te ha parecido este bar. Hola, ¿qué tal? Bueno, la verdad me ha encantado. La discoteca está súper buena. El ambiente, la música, la verdad. Están súper invitados para que vengan y disfruten de este ambiente tan chévere. De verdad, súper invitados. Bienvenida y cuéntanos cómo te ha parecido este bar. y vamos bailando y vamos saltando y vamos bailando y vamos saltando y vamos bailando canta vamos como dice Y seguimos esta noche con paparazzi en esta gran discoteca Rio Y me encuentro con Gabriela Castro que es la administradora Bienvenida a las cámaras de paparazzi Hola Joana, ¿cómo estás? Es un placer contar con ustedes en esta gran noche Muchas gracias Gabriela Y cuéntanos, ¿qué licores manejan aquí? Bueno, acá en Rio manejamos de todo tipo de licor Entre aguardientes, whisky, ron, tequila, nacionales, importados, cerveza, de todo Y van a encontrar en Rio Hay un promedio, botella de aguardientes entre 70, media 40, dependiendo del licor que pidan Ok, y bueno, ¿manejan cove? Es variable, algunos días se va a cobrar un precio, digamos en el día de hoy vamos a traer artistas y el precio está en 10 mil pesos Claro que sí, dependiendo del evento que deberíamos hacer en el mes ¿Dónde podemos encontrarlos? Redes sociales, números de contacto En redes sociales nos encuentran como Rio, en Ibagué, igual que en Facebook Estamos ubicados en la avenida Mirolinda, carrera 10, número 61, 171 Bueno y seguimos esta noche con paparazzi acá en Río Discoteca Con esta hermosa mujer, Natalia Ramírez, que es la impulsadora de licores aguardiente Bueno, cuéntanos, ¿qué aguardiente tienes el día de hoy acá? Bueno, en este momento lo tenemos en tres presentaciones Que es la Néctar Club, el Aguardiente Néctar Verde, el Rojo y el Azul Que es 29 grado de alcohol, es el azúcar ¿Y cuál te gusta más? A mí me gusta más el azul, me parece que es como más rico ¿Y nos qué redes sociales o dónde podemos encontrar los números de contacto? Bueno, nos pueden seguir en Instagram como Aguardiente Néctar Tolima Mira, 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 mira ¡Me agradecemos, mira, 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 mira LaOutaine Lune, la mirada azul la de llamada a mí Jambor, miение, deja más ciclo Me da más que viva másromp pages Esa mirada azul la ver de llamada a mi ¡Vamos! 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 ¡Vamos!